¿Por qué cree Raka? La razón básica es darle al Kenpoísta una visión un tanto más profunda del plan de estudios del sistema Kenpo que está diseñado específicamente para llevar al estudiante al más alto nivel de habilidad y conocimiento que su compromiso personal le permita. El proceso es indefinido y la instrucción nunca se detiene. Hasta alcanzar la comprensión conceptual plena del Kenpo. Muchos Kenpoístas avanzan por el programa al azar y buscando por todas partes ideas que expliquen por qué sus técnicas, formas, sets mejoran o empeoran, por qué tienen éxito o por qué no. Sin embargo sus suposiciones y las corazonadas no son muy fiables y sin el conocimiento de cómo investigar de verdad las situaciones buenas o malas y obtener hechos verdaderos, los Kenpoístas vagan a la deriva en un mar de información sin evaluar. Nosotros en RACA somos los únicos en el universo del Kenpo en español que hoy en día es capaz de elevar el nivel cultural y educativo del Kenpoísta de Hispanoamérica y creo que todos podemos estar de acuerdo en que se necesita elevar un poquito. Por lo tanto, bienvenido a las filas de los Kenpoístas de Roberto Almagro Kenpo Network. Considero un privilegio impartirte esta información. Máster Roberto Almagro Gracias. 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 Gracias.